¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Urgentes jubilados, no habrá aumento por inflación. En el marco del tratamiento de la llamada ley Omnibus, finalmente los jubilados no tendrán aumentos por inflación y se dio marcha atrás con la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Justamente era intención del gobierno transferir el Fondo de Garantía al Tesoro Nacional y también en principio dar aumentos discrecionales. O sea, cuando al gobierno le parecieran oportunos o necesarios y siempre y cuando la economía lo permitiera. Cosa muy difícil en un entorno económico donde el primer mandatario ya había anunciado su famoso, no hay plata. Estas intenciones del gobierno se vieron modificadas por la presión de grupos de la oposición dialoguista que impusieron su visión de una fórmula de movilidad que se ajustara por inflación. Eso sí, dejando un importante periodo de pérdida de poder adquisitivo sin solucionar. Pero, para conseguir la sanción del proyecto, se decidió eliminar la posibilidad de que se vendan las acciones. Al no poder hacerse con los activos del fondo, el gobierno decidió retirar también la opción de ajustar aumentos por inflación. Además, también se eliminó el punto referente al blanqueo, a la moratoria, el adelanto de bienes personales, la ley de ganancias y las retenciones. Con la eliminación de los aumentos por inflación, las subas seguirán conforme a la ley vigente, las cuales son en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, donde el porcentaje de aumento se determina con el cálculo que considera la variación de los salarios y la recaudación tributaria. Por ello, como seguirá vigente la actual ley de movilidad, la abogada previsional Tamara Besares aclaró que será indispensable el otorgamiento de nuevos bonos a jubilados pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Además, dijo que aún no se conoce el índice de movilidad de marzo. No obstante, se calcula que será un aumento del 30 al 35%, según estimaciones de estudios contables. Por otro lado, a causa de la situación económica del país, el defensor de la tercera edad de Eugenio Semino reclamó un aumento de emergencia a todos los jubilados y pensionados. Él exige que no se apropien del capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ya que con él se podría financiar los aumentos de rescate a los jubilados y pensionados. Sobre todo porque les pertenece a ellos y su finalidad nunca fue pagar deudas con las provincias. Contanos en los comentarios qué pensás de la situación actual y si pensás que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad debería usarse para acomodar los montos jubilatorios. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.